Vale, pues vamos a empezar a grabar Para Youtube y me voy a poner la gorrita Me pongo modo Resident Evil Bueno, básicamente, a ver, antes de... Bueno, en lo que cargo pues Esta versión que estoy jugando de Resident Evil Es la más asequible ahora mismo para PC Porque vale 9.99 Está en Gioji Goh.com para los amigos Y le vale el mismo parche del Rebirth en principio Que para las versiones asiáticas Entonces está de puta madre ¿Por qué? Porque es la versión que siempre he jugado Asequible Y todo el mundo puede hacerlo Sin tener que andar pirateando por todas partes Además le he metido el parche Porque el parche de Rebirth Habilita algunas cosas como la recarga táctica Y el scuture Que hacía tan gustito Yo pienso que ya que se trae un juego viejo Que está muy bien como estaba Pero características más modernas También están muy bien A que se disfrute un poquito más el juego Bueno, aparte que también se pueden pasar las puertas Por supuesto Una buena película de introducción Técnicamente mejor calidad de la de su día Pero bueno Cabe decir que no me acuerdo yo mucho De la calidad de las cinemáticas en Play ¿Por qué no me acuerdo? No me acuerdo por qué ¿Por qué nunca cogieron a esta gente Para hacer una película Aunque hubiese sido cutre En su día O sea El cast ya lo tenían hecho ¡Hey! ¡Vamos aquí! Hubiera estado bastante curioso Lo malo es que si vas a por ellos ahora Y vas a estar tanto muy viejitos Un momento clave en el que saca la pistola con la mano Hostia Si que creo que esta es mejor calidad Porque no recordaba yo la Q3 de los perros así Hostia, qué guapo Qué explícita era Son muertos No! No, no, no No, no No, no No, no A pedazo de casa Chris Redfield Jill Valentine En el fondo hay que recordar bastante que en ese de Neville es un poquito como si fueran pelis de serie B Albert Wesker Resident Evil Resident Evil Que se ha quedado pues hasta siempre Que bonito los subtítulos Que la versión de Goh original solo está en inglés Estos subs es un mod que se puede aplicar con la versión Reveal Anda huevos pero bueno Y me tengo que jugar también una versión modificada que es con los assets de la versión de DS De Deadly Alliance Que creo Que recuperar esa versión Llevar la PC aunque se quite lo táctil Creo que sería la edición definitiva de Resident Evil No, si se puede meter las cosas que se hacen en la táctil con el ratón Buah De alguna forma Pero bueno Creo que sigue siendo la mejor Vamos Queda alerta Y a todo esto a ver cuando sacan la versión del 2 y del 3 En... Bueno... Good old games G.O.G. Acabo En este momento está esta A 9.99 Y a ver el restito Parece que estoy aquí haciéndoles promo y no De hecho la traducción al español que estáis leyendo está sacada de la versión de DS Por lo que le leí al chico que la ha hecho en el mod No ¿Barry? ¿Qué es esto? ¡A 놀�racias! ¡Es un monstruo! Déjame cuidar de esto. ¿Qué es eso? Kenneth también fue matado. Tal vez por esta criatura. De todos modos, vamos a reportar esto a Wesker. ¡Vamos! Ayúdame a buscarlo, Jill. Y no te dejes de esta sala para el tiempo. ¿Tienes algo, Jill? Nada. ¿Qué es esto? No puedo saberlo de todo. Me da también. Ahora es hora de desaparecer Wesker. No sé lo que está pasando. Bueno... No puede ser ayudado. Veamos a buscarlo separadamente. Voy a ver la habitación de nuevo. Ok. Voy a probar la puerta en la oposición. Esta mansión es hora de tener problemas. Podríamos tener problemas si nos quedamos perdidos. Deberíamos empezar desde el primer piso, ¿vale? Y... Jill... Aquí hay una escopeta. Puede ser útil si tú, el maestro de desplazamiento, lo tomas conmigo. Gracias. Quizás necesito. Escucha. Si algo ocurre, nos reuniremos en esta sala. Esta vez, estaré ahí. Pues la verdad es que aquí, como siempre. Además, casualmente, como siempre, literal. Porque estamos con el Resident Evil. O sea... Amazing. Pero estoy en modo estancado. Me voy a quedar yo con los perros un cipote. Me voy a quedar yo con los perros un cipote. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Es tú, Jill? ¿Qué ha pasado? ¡Barry! ¡Puede, por favor! ¡La puerta no se abrió! ¡Puede! ¡Puede de la puerta, Jill! Voy a caer esta puerta. ¡Oh, Barry! Eso fue demasiado cerca. Estas casi un cipote. ¡Tienes cierto! Gracias por salvar mi vida. Pero, Barry... ¿No viste que estás volviendo a la habitación para hacer una investigación? ¿Por qué por la tierra estás aquí? Uh... Tengo solo algo que quería ver. Ahora, volvamos a buscar al capitán perdido y a Chris, ¿no? Gracias, Barry. Un segundo, coño. Ver que alguien se ha preocupado de volver a traer este juego. Que van a traer el 2. Que van a traer el 3. Y lo vas a poder disfrutar cuando tú quieras en un PC moderno, sin complicarte. Creo que es que, a ver... También, coño... Se agradece mucho. Aunque haya que pagar, pero se agradece. No, no, no. No, no... No... No. No. No, no... No, no. No, no. No. No, no. Ahí estamos nosotros, en el cuadro del hombre de mediana edad cansado, y aquí nosotros en 15 años. No cédeme la paz. A mí dame el blasón y no me cuentes tu vida, cuadrito. Además, una cosa que hay que recalcar es que esto no lo ha hecho Capcom, esto lo han hecho la buena gente de GOG, así que tiene casi más mérito. Es que no quiero gastar un escopetazo contra este mierdas, aquí literalmente estaba una apuñalada y encima le ha amputado el brazo. Gracias. Gracias. Que gusto cuando en los juegos modernos Mezclas las cosas, simplemente prendo unas encima de otras Que pena las sin Ribbon aquí perdidas La versión de PC era como que quiera guardar A ver, es un Quality of Life bastante curioso Me he acordado por los pelos Es que no estabas a punto de que ese también me coma Solo a puntito Es que la época de la Play 1 era otro rollo Eh, tranquilo, Barry, tranquilo A ver, técnicamente, cabrón, no me vas a dar un arma Me vas a dar munición Pero, ¿cómo es tú, Barry? Tengo esto Gracias, voy a tomar esto Yo desde luego no sé a qué le estaría dando Te lo aseguro Esto me pasa por investigar el cadáver Qué guapo estaría la opción de auto-skip de las puertas Ya hubiera sido Top, top Estos creo que de todas formas eran los que Scoop ya necesito Así que Eh, pues yo solo puedo poner Que tengo en los Les Scaling, eh En Steam Y le puedo meter también FSR Y Frame Generation Cuidado A lo mejor la 1060 últimamente queda corta No quería crear otros Las pizzas Voy a venir Marco Yo por suerte tengo la de 6 GB Si llego a tener la de 3 GB Creo que tendría que haber cambiado de PC hace mucho No, 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 no Yo ya sabes Yo soy consolero Pero sí que es cierto que el PC Aunque lo uso para jugar cosas viejas de cojones Se agradece en muchos aspectos Emulación Eso y que bueno Actualmente me sale más barato comprarme una Play 5 Que actualizar el PC que tengo Para qué engañarnos Tengo el PC Tengo el PC de los 6 GB Un Ryzen 1600x 16 GB de RAM Y la 1060 Fantástico Y la 1060 No se va a matar Que me caes mal Vale Dos tiros Dos tiros A ver Pero es que Callview El problema que tenía Es que Estaba en la prehistoria todavía Mantengo que es una pena Que no sea la Director of Scoot Con su Arrange mode Y demás Pero bueno A ver Claro Si cojo el emblema Ya no tengo espacio Vamos a vaciar Esta llave ¿Cuál era? Esta es todo Que no juego Vale Esta es la que coges Aquí abajo Es la armadura Ya me sigo acordando Del recorrido Un poco y tal Pero bueno Cositas No No plaza Básicamente Así que este año Pues estoy mirando Más movidas Por ahí Ha bajado un poco El remake del 3 Más movidas 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 me sigue pareciendo fantástico que tengas la partitura en el sitio del piano no te decides por qué ves es que escucho el ese de la tele paramos el emblemita putre por aquí ya no hay que volver más podría aprovechar y ponerla la joya ya también hostia marco que hagan un mod que cambien el sonido aquí ya tenemos otro blasón y esta zona de la mansión ya no hay que volver excepto por el antiguo antídoto de hecho voy a ir a por él ahora por él voy a activar el evento no y 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 ¿Qué es Inés? Richard, hold on. There is serum. Oh no. I should have brought some with me. No problem. I'll go and get it. Thanks. I'm sorry, but we can't do it. You can't do it. Then there is an armhole. My sword has got this weapon for me. You're dead. Oh no. I'll be there at the moment. I'll be there at the moment. I can do it. I've got it. I need it. Let's find out who's in this position. Están muriendo al compi, pero creo que hay un momentito para dejar cosas, ¿no? ¿En la versión de PC los cartuchos se mezclan, no? Yo creo que sé, a lo mejor alguna mejora nueva Oye cuando sale el típico zombie super resistente que absorbe todas las balas que no han absorbido los demás Pues fíjate, ese me quedó pendiente, jugué la demo Que bueno, a ver, no voy a engañar a nadie Por tener pendiente, tengo pendiente hasta el Elden Ring ya, pero bueno Estoy feliz con Miss Monster Hunter todavía Tú fíjate, tanto opaca final se muera con las prisas que me he dado No he guardado, no llevo curación Me marco la de la que hemos venido a jugar Bueno, si por lo que sea palmo, pues... No, 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 no Ah, qué reputilla Bueno, me van a acceder a mí por el serum O me van a llevar Me llevan Viene el Uber Ya, pues no me acuerdo, eh Pero tiene... Es que claro, Resident Evil 7 fue la época en la que despegó todo También fue en la que, acto seguido, dos semanas más tarde, se fue todo a la mierda Pero, en fin Pero sí, las cosas del 7 tienen bastantes visitas, de hecho Hace mucho que ya ni miro tema visitas ni nada También no ando creando contenido Eso pues bueno Lo que no tengo es tranquilidad para ello Ahora mismo De hecho, estoy ahora recuperando algo Los directos Algo Más que nada Porque si quisiese hacer vídeos Hasta que tuviese un momento para ponerles la voz O lo que fuese Terrible Pues nada, creo que ya tenemos todos los blasones, ¿no? Vamos un poco en modo speedrun, pero... Un poco en la voz Puedo... 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 Si, no, a ver, en aquella época solo hacía directos Pero me refiero que en plan de que si quisiese volver ahora o whatever Que ya es Ya, solo tengo la opción de directo Estoy pensando que estoy yendo tan rápido que se me está haciendo raro Eran cuatro blasones Mierda Me ganó el perro el tradeo Mierda 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 sale de ahí. La llevo mucha mierda encima, pero no quiero andar entrando y saliendo. Tengo el baúl lleno de curaciones también, así que... Las granadas se guardan para los hunters. ¡Gracias! 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 Llevo la llave de la sala de control, a ver si ahora la voy a olvidar. ¡Gracias! 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 En la base del final... Digamos que sólo se juegan cuando hay algo nuevo al respecto. Los Resident no, los Resident no es como por placer. Ahora estará a la sala del VJ. No, no, sí, sí, es Es una impresión correcta yo creo O sea, fíjate si lo están Que vamos a por el 9 Yo de hecho diría que se nos ha ido hasta de las manos La JAD no es que solo sea de las más jugadas Así en plan juego antiguo Sino que en el tiempo debe ser De la que más se ha mantenido Esto y Final Fantasy Me parece que Square Enix va a seguir Sacando Final Fantasy hasta que No sé Le daban que cambiar el nombre porque no quepan los números Pero yo creo que son las únicas así dos franquicias Que se vienen manteniendo desde Bueno, desde la época de la Play 1 Que se juega, se habla de ellas Se siguen sacando No, sí, sí Pese a que hay gente que insiste en decir Que Resident Evil 7 Es una castaña Que no les gustó Que es muy mal hecho Sin duda fue todo un puto acierto Y eso que ojo Que a mí por ejemplo el Villas Me gustó porque me gustó Pero se me hace muy pesado de recuar O sea, las cosas como son Yo de hecho mantengo que Resident Evil 7 Es Resident Evil 1 Actual Sigue la misma El mismo diseño realmente Hombre Digo, Laged, ¿cuánto tiempo? Y ahora solo falta Que saquen el re-remake De Resident Evil 1 Ese que tanto se dice Que se está haciendo Vaya, una fila de libros Para nada, sospechosos Sí, sí, sí No sé cuánto van a tardar Porque ya teniendo hecho uno No huela Yo de hecho cuando vi la noticia Pensé que habían sacado Los tres de golpe O sea, yo estaba dando palmaditas en casa Luego vi que no Que era solo el uno Y solo di media palmadita Pero vamos Voy a comprarlos todos Como sea, pero los voy a comprar Twitch, págame más Ah no, que ahora pagas menos Da igual Págame más Dale ahí con el lanzallamas A ver, lo bueno es que independientes Creo que estarán a 9.99 cada uno Según vayan saliendo Que realmente 10 euritos Por estas obras de arte Merecen la pena No esperaba menos Son 25 euros muy bien invertidos Mejor que en Bitcoin Vale Espérame un segundito Voy a dejar esto así En esta pantalla de pausa Y voy a ir a mear Y ahora vengo Aprovecho también Para hacer el cartel De ahora vengo Que no lo tengo hecho Porque estuve formateando El PC ayer Bueno, hace unos días Pero ayer Y esas cosas Lo dejo ahí en medio Como un crack Y ahora vengo Lo que voy a mear Ala, ya Ya he volvido ¿Has visto qué pedazo De producción tengo, eh? Cartelicos y todo Me ha gustado la gorra, eh? Me lo he currado En dos minutos Porque es lo que tiene Ser PNGTuber Necesitas cuatro imágenes Y la tienes para todo Y a lo mejor Es de que te pone O sea, mira Ahora tengo la gorra Ahora no Ahora sí Ahora no Es fantástico Y lo peor es que tengo pensado Poner chorradas O sea, según el juego Que vaya a hacer A ver, si son Resident Evil Con la gorra, vale Eso es lo que voy a decir ¿Dónde has estado en la tierra? ¿Dónde has estado en la tierra? Has desaparecido de la sala de repente I'm sorry But I have my reasons Perhaps you guys Have met them It was all I could do To protect myself Against those Strange creatures Is that right? Anyway It's good to see You're safe Jill Our first priority Is to get Out of here Yes You're right Now there are A lot of rooms In that mansion That we can't get into Because they're locked up I have been looking around For clues Okay I'll go to the other house And see if I can find Any clues What would you do there? I'm counting on you Un true gamer Pisa las abejas muertas Vámonos tal cual Bueno, no voy a grabar Pero vámonos tal cual Puede ser que me pille El hunter desprevenido Y me haga la cabeza Clang Oye, que miedo le tengo a eso Tío, te lo juro Es que es un puto trauma ya De por vida Tío, te lo juro Tío, te lo juro Tu puta casa, perro Se creía que va a venir a por mí Pero te digo una cosa, en este da ganas con los Hunters Pero en el primer remake del 1 Digo en el primero porque como se está haciendo el supuesto segundo remake del 1 Los Crimson Infinitamente peores ¿Qué? Es tinso También es una buena opción Y bien planteada Y los pocos que matas Con escopetazo en la cabeza Voy a llevar el spray porque la serpiente estoy seguro que me va a dar Disculpe Hunter, quiero pasar De hecho, soy gilipollas porque voy a cambiar a la escopeta para dejarme granadas Lo he pensado muy mal Pero muy mal Bueno, le puedo tirar alguna granada Le puedo tirar alguna granada Procederé a vaciar el cargador Muérete ya, por dios Más o menos Más o menos Bueno, pues, intentaré ir a la escopeta para dejarme usar la ropa Espere Espere Bueno, les vamos a dar el voto de confianza Ahora les vamos a dar el voto de confianza, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás ahí, Jill? Aprenda la ropa No, no, no Lo siento, Jill No sabía que eso sucedería Lo siento Estaba realmente no ¿Estás bien, Barry? Quizás estás cansada No, no, no te preocupes Jill ¡No! ¡Lo encontré! Gracias. Voy a tomar esto entonces. Creo, ¿eh, Marco? Pero por un par de juegos, nada más. Piso... ¡Uy, patadón! ¡Me vale! ¡Eh, eh! ¿Qué dices? Se ha hecho un comandazo el zombi. Habéis visto todos. Me ha echado pa'lante. Ha hecho trampas. No, eh, Marco no. No sé en qué versión era que la batería estaba en esta sala. Todavía me acuerdo, no sé en qué versión era que la batería estaba en esta sala. No sé. No sé. No sé en qué versión era que la batería estaba en esta sala. Y así fue como me llené el inventario Mira, voy a hacer la de coger las granadas Vaciar inventario en el baúl y ya volver Lo malo es que para vaciar el código no se puede meter por esta parte de aquí Ah, pero se desbloquea la puerta, ¿no? Cuando la abres desde aquí Espera, espera, espera Igual me acaba de dar a mí un chunguito cerebral Vale, no Estaba en lo cierto yo Tienes que hacer el recorrido completo Yo solo espero que Capcom en la Tokyo Game Show Porque en Gamescom no creo que se presente mucho No saquen los jodidos anuncios de un Outbreak Remake Que estaría de puta madre o de que de Verónica O de cualquier cosa Como los odio No llega Eh Madre mía, madre mía Que de cosas Lo bueno es que ahora ya con el código Pues sí que paso, pero desde este lado ¿Qué? ¿Con la mano? ¿Me estás vacilando? Vale 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 ¡Gracias! Me llevo todo lo que haya por aquí Todo No me acuerdo, será el otro disco MOH La Magno La Magno, la Magno Lo Buenardo Los otros dos discos MOH Uno está en el subterráneo Y otro en los laboratorios Pero No No Gracias por ver el video. 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 ¡Qué cabrónido! ¡Qué cabrónido! La verdad es que los puzlers del Resident Evil 1, creo que para su época estaban bastante bien. Lo de guardar es que es gratis. O sea, no lo hago por otra cosa. Es que es gratis. No, realmente es porque estoy con el parche que no sé realmente si es 100% compatible. No quiero que me pete en algún momento. ¡Oh, Jill! ¡Qué buen timing! Un momento hace que escuché a alguien que viene de este cajón. ¡Vamos juntos, ya que es oscuro y no podemos ver muy bien! Creo, no estoy seguro, pero creo que estoy yendo hacia el final en el que lo matan. Creo que era primero sí y luego no, para ir bien. ¡Vamos, Barry! No me acuerdo. Estoy pegando en ti. ¡Oh, no! Había una serie de decisiones. Ok, era doble sí. Genial. Gracias por salvar el Twitch. ¿Es esa Jill? ¿Es esa voz de Enricos? ¿Estás vivo? Espera ahí. ¿Estás con alguien, Jill? ¿Qué? Oh, sí. Enrico. Entonces, Barry y Jill juntos. ¿Estás bien, Enrico? Las estrellas están perdidos. Alguien es un traidor. Todo fue plotado desde el principio por Umbrella. ¡Ah! 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 ¡Enrico! ¡No! Pensativo el asunto Creo que esta piedra me llevó a matar alguna vez La del 4 también Pero la del 4 además fue super gracioso No recuerdo si las de Hacedo le hacían algo efectivo Pero Luego ¡Eh! ¡Que no estaba muerta! ¡Hostia! La mayor timada que me han dado en mi vida hoy Pues porque no me he esperado lo suficiente Bueno, al matarla con el ácido No salían las arañitas además ¿Y Caguin? Pues si salen, espérate Igual yo hablo antes de tiempo, pero Se han salido, sí He escuchado algo explotar Míralas Ahora es cuando tendría que salir y entrar Pero Bueno, nota Eso no se puede hacer así No se puede hacer así ¡Sorre por burlar en ti! Pero ¡Fuck off! Me llamaban Blancy del Tolerante Ah, bueno, él El medallón. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo el medallón? ¿Dónde lo tengo? Nada, tranquilo, yo estoy ahí siempre pendiente Justamente, de todas formas, yo entiendo que la plataforma parece que va en decadencia Pero, hostia, la cantidad de bots y spam que estoy viendo últimamente es... De otro fucking level Lo raro es eso, Marco, que no es tuyo el spam No, 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 no ¿Cómo ha quedado eso? Que le estoy echando galletas al gato y no me entero ¿Por qué llevo dos spray? Guay Motivos que no, no, no ¡No, no, 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 no! Tomaron Suécta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vivan los baúles actuales de los Resident Evil actuales! Creo que no me lo he comido de puto milagro Bueno, esto era para encontrar la solución al puzzle Esto estaba cerrado, ¿no? Vale Vamos por este pasillito... Creo que es el clásico yo nada mole, porque Zell es en el remake 3, 2, 2, 3, 6 ¿Te imaginas? Son Mister Egg John... Eida... No sé a quién le dejaron escoger una contraseña de 3 caracteres... Pero bueno, va un... Yo no sé quién para juzgar a Umbrella y su seguridad, ¿eh? Contento y en paro Tenía que estar en paro Vale, ya tenemos todas las salitas abiertas... No, porque creo que no me hace falta aquí... Y este de la cabeza... Ahora vamos a gastar el primer descomod... Y este de la cabeza... Yo es que la Magnum creo que solo la equipo ya cuando voy a por Tyran... Por lo general... Ahí va... Al redor del pasillo... Hombre, no, balas sobran por todas partes... Una vez que ya te sabes el game... La verdad es que oye... Creo que lo que más sobra son precisamente balas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A esperar, ¿qué estoy haciendo? A ver, voy a dejar aquí el espacio este. Creo que es la primera vez que resuelvo el puzzle así. Creo que normalmente las empujaba de otra forma. No, 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 no. No, 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 no. Voy a guardar. Luego cuando haga resubido pondré que 10 likes y me hago la campaña con Chris. No me jodas. Es que me he pasado algo. Había que darle primero allá. ¡Ah! ¿Ya está? ¿No hace falta venir aquí? Así que hace tiempo que no juego, ¿eh? ¡Jill! ¡Estás aquí también! ¡Sí! ¡Estás aquí también! Mira... He perdido mi camino... ¡Vamos a seguir! No sé, creo que el mando ahora lo podría dejar aquí tan tranquilo un rato. ¿Husker? Haciste un buen trabajo, Barry. Justo como pensaba. Creo que debes salir de Barry, Jill. Siento que su esposa y dos hijas estarán en peligro si no haga todo lo que le digo. ¡Eres tan cruel! Bueno, no tienes que preocuparte de nada. Porque estarás libre de este mundo muy pronto, Jill. ¿Por qué tienes que destruir las estrellas? Esa es la intención de Umbrella. Este laboratorio ha estado engajando en experimentos peligrosos, y recientemente un accidente ha ocurrido. De hecho, este desastre no puede ser publicado. ¡Ah! Es por lo que tener las estrellas nosotras es tan inconveniente. Así que eres un esclave de Umbrella ahora, con estos monstruos virus. Creo que me entiendo, Jill. Para mí, los monstruos que mencionas significan nada. Voy a quemar todos ellos juntos, con este todo laboratorio. Tengo que completar mi misión, como ordenado por Umbrella. Barry. Vámonos en la tierra y espera ahí. ¡Barry! Y ahora cuando la apalmaba, o volvía, es que no me acuerdo. ¡Barry es un tipo de fútbol! ¡He será el control de Umbrella forever! ¿Cómo cómo ambos Umbrella y tú pueden intimidar el por tomar su familia como hostia? ¡Umbrella? Bueno, yo intimidé a él, pero no tiene nada que ver con Umbrella. Solo usólo por mis propios personales. Aunque tú y tú y Barry parecían que me parezca que me siguen siguiendo las órdenes de Umbrella. Así que estás planeando algo más? Si te lograste en desarrollar el mundo más poderoso biológico, ¿qué harías que hacer? ¿Qué si estuvieras en cargo? Tendría que parar esto ahora. ¡Vale, estás rindicida, chica! Pero si yo fuera tú, yo no le daría su gran descubrimiento. Si ustedes son tan adultos. No uno entiende la verdadera valor. Así que vas a des 고�arar todo el investigación? Tal vez más, te mostraré el tiereño. ¡Barry! ¿Por qué? Lo siento, Jill. ¿Qué fue tu familia? Eh... Estaba hablando de esto. Esperaba que lo entendiera antes. Pensaba que debía haber algo en tu umbrella, ¿sabes? Así que ha sido mastermindado por él. Es bueno que lo sabes ahora. De todas formas, vamos a salir de esta casa primero. Jill. Sí, ¿qué? Do you have any idea what Wesker was going to show you at the back of this place? Well, he was talking about the world's most powerful biological weapon. Called Tyrant or something, I think. Do you think we could see Tyrant now? Barry, you're so optimistic. It would look bad for stars if we let such a dangerous creature run loose. Maybe you're right. Let's go, then. You're so optimistic. Yes, I'm so optimistic. Can a creature like this really be the ultimate biological weapon? No, no, no. Wesker is a crazy man. Tyrant is not completely developed. Pero no podemos dejarlo vivir. Eso debe ser el computador para monitorear a esta criatura. Ejecutan uno que es, vamos a darle vida a Tyrant para que nos mate. Seguro que hay uno que ponen, suspender Tyrant, aniquilar Tyrant, quemarlo, cualquier movida. No, le dan al de, vamos a dejarle que viva y que nos mate, ¿vale? Venga. No puede controlar lo que hace. No puede controlar lo que hace. Oh, no puede controlar lo que hace. ¡Barry! 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 ¡Estás vivo! Estoy muy embarazada. Estaba... ¡Vamos a ir! ¿Qué pasó con Wesker? Está bien el ending. ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Jill! ¡Oh, Chris! ¡Entonces tú estás bien! ¡Tú también! ¿Qué ha pasado con Wesker? ¡Tengo que hablar un poco más tarde! ¡Vamos allá! Me encanta que el cabrón de Chris llega hasta arriba sin ningún arma Solo con su polla, ¿sabes? ¡Hala, venga! Así que me marcé el completo al final ¡Esto es Brad! ¡Estoy corriendo sin combustible! ¡Si hay alguien vivo, contactame ahora, ¿ok? ¡Esto es Brad! ¡Esto es Brad! ¡Estoy corriendo sin combustible! ¡Esto es Brad! ¡Estoy corriendo sin combustible! ¡No! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Apas que llegamos aquí! ¡Ladies, primero! ¡Adiós, Jill! ¡Pero, Chris! ¡Daleven un oportunidad de jugar bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! Me encanta porque están perdiendo tiempo Vamos a tirar las bengalas Y a presenciar una de las mejores escenas de toda la Play 1 Con musiquita incluida Que es cuando sale el puto Tyrant en el helipuerto Y a presenciar una de las mejores escenas de la playa Un momento de pánico total. 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 A ver, lo voy a dejar por aquí ya Que ya me hago mayor, se me sacan los ojos por la noche Y nunca es buena idea seguir con los ojos secos jugando A lo largo del verano pillaré horario de streaming seguramente Y aguantaré algo más, pero bueno Por ahora, poquito a poco Así que nada chicos, pues lo vamos a dejar por aquí Mañana intentaré jugar con La campaña de Chris Que me miraré un poquito antes de darle, ¿vale? O sea, intentaré mirar cuáles son los puntos claves para hacer con este hombre Me miraré un walkthrough express Para no atascarme demasiado porque es algo que a mí mismo me da bastante rabia al final Así que nada chicos, bendiciones para todos Buenas noches, que descanséis Y mañana nos vemos con el TikTok Chris Redfield y su poquito inventario No decidió nunca llevar un bolsillo, usar un pantalón con bolsillos No se le ocurrió al cabrón Lleva chaleco, pero le faltan dos espacios Así que nada, mañana nos vemos con Chris Redfield Buenas noches, good night Hasta mañana, bye bye